¡Uf! Esto no lo habíamos visto nunca. Alexandre Marseff, el hombre vestido de militar. Nos recuerda mucho al patinaje artístico. Yo creo que por ahí puede ir este dúo mixto. Tiene 20 años y Danina Balitova, 18. 18. Ellos ganaron una competición mixta que ha tenido hace pocas semanas, hace pocos días, lugar en Roma. Alcanzando los 87 puntos. Vamos a ver si le plantan batalla a Estados Unidos. Esto ya es original. Esa elevación la ha hecho la chica. 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 La chica.